¡Oh! ¡Mira! ¡Es la clara tortuga! Antes, la clara tortuga era así. Un día había un pequeño roble y quiso echarse en la siesta. Pero de pronto las hojas empezaron a caer. Y clara, clara, la tortuga se quedó atrapada. Pero por suerte, un bartendero muy amable la desatrapó y le puso su sombrero para que estuviera protegida. Desde entonces, clara, la tortuga fue la más bonita de todas. ¡Mira! 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 ¡Mira!